Verdejo ecológico de Bodegas Robles, el primer verdejo andaluz crece en Montilla entre amapolas, lavanda y tréboles salvajes. El frescor de la uva verdejo con los recuerdos de la campiña cordobesa. ¡Vamos a llevarnos bien y a disfrutar! Por fin, por fin ya podemos decir que tenemos ya el primer día para disfrutar de ese vamos a pasarlo bien. ¿Y cómo, Ana? Pues bueno, vamos a llevarnos bien, Ada. Hoy estamos aquí ya en el primer bar, el primer restaurante que vamos a empezar a degustar esos platos con esos maravillosos vinos. Y nos hemos venido, Ada, hasta Montilla. Estamos en Montilla, en Llano Palacios, en Barca Rasquilla. Y Dios mío, yo estoy nerviosa ya, yo estoy nerviosa. Tengo ya ganas de probar, de ver y bueno, estoy segura que nuestros oyentes más aún. Yo nerviosa y con hambre también y con ganas de probar todo lo que tienen preparado desde Bodegas Robles. Porque bueno, esto ha sido y es pues toda una aventura porque vamos a probar muchísimas cosas. Aquí no para la gente de entrar, salir y nosotros vamos a tener la ocasión encima, pues de poder estar tranquilitos dentro de todo el jaleo que hay aquí en el bar. De poder disfrutar de un plato único y de una manera totalmente diferente, Ana. Porque es de lo que se trata también, ¿no? De hacer ese choque de alimentos con el vino y con todo lo que podemos probar gracias a Bodegas Robles. Así es, bueno, venimos, queremos que toda la gente esté muy atenta, esos oyentes, que no pierdan detalle. Porque vamos a hablar de tapas, de platos exquisitos, de platos típicos, ¿vale? Nos van a contar el plato estrella de Barca Rasquilla y cómo maridarlo con esos vinos que a veces, bueno, pues vamos a llevarnos sorpresas. Eso ya tenemos aquí a profesionales que nos van a contar cómo hacerlo. Así que de verdad es, vamos, una sección que estamos deseando de arrancar y deseando de que la escuchéis porque, vamos, no perdáis detalle de nada. Os vais a llevar muchas sorpresas. Bueno, Ana, que nosotras estamos aquí en la barra, pero es que están todos dentro esperándonos en la cocina. Así que, ¿qué te parece si vamos ya para allá? Porque yo estoy deseando, así que la gente que nos está escuchando, que vayan cogiendo también su boli, su folio, porque van a tener que ir apuntando todo lo que van a ir haciendo dentro de la cocina para que luego ellos en la suya y que también se vengan aquí a Barca Rasquilla, pues lo puedan disfrutar. ¿Nos metemos ya dentro? Nos metemos en la cocina, esas amas de casa, lápiz, papel, que nos vamos a contar muchos secretos que estáis en un momento único. Que llego a la cocina y, bueno, que estoy aquí ya con Francis. Francis, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tal, Ada? Pues míralo, aquí con Antonio viendo cómo se trabaja en la parte de atrás de un restaurante, de un bar, de una cafetería, que no es ni más ni menos que donde se fabrica la ilusión gastronómica, que es lo que Antonio está ahora mismo desarrollando. Bueno, ¿y qué nos tiene preparados para hoy? Pues mira, aquí tenemos a Antonio, lo voy a saludar. Venga, pues entonces, ordeno a vosotros dos un ratito y yo mientras voy mirando y aprendiendo como todos. Estupendo. Pues nada, Antonio, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? Buenas tardes. Pues míralo, aquí que hemos venido a tu casa, que te veo con las manos en la masa y nunca mejor dicho. Sí, dejamos picando cebolla. Quería comentarte, Antonio, hemos venido aquí para hacer un espacio que, bueno, justamente tú vas a ser el que lo va a inaugurar, que se llama Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Fíjate qué nombre. ¿Qué te sugiere a ti el nombre de este programa? Hombre, el nombre del programa yo creo que lo dice todo, ¿no? Está ahí un poco el sabor de un buen plato y el sabor de un buen vino, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos, porque estamos en la radio, no estamos en la televisión, estamos en la radio y aquí el sonido. Y lo que tú nos digas, vamos a hacer que los oyentes se vengan a la cocina o se imaginen cómo es esta cocina. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estamos picando una cebolla, estamos picando cebolla, ya hemos picado ajo, y vamos a empezar mucho frito para empezar a hacer rabo de toro. Rabo de toro, o sea que tu propuesta en este primer espacio va a ser el rabo de toro. ¿Por qué el rabo de toro, Antonio? Porque el rabo de toro, yo noto aquí la gente que no marida, que no... Bueno, aparte que es un plato de mi madre de hace 50 años. Vamos, no tiene... Y es un cariño especial porque yo recuerdo de chico el bar que antes los bares no era esto, antes los bares eran flamenquines, croquetas y poco más. Y me dice, mete rabo de toro, que tú lo avisas muy bien, y me dice rabo de toro. Y la verdad que se metió y ha sido, bueno, fue en su momento un acierto, ¿no? Un bar como nosotros, de toda la vida, empezar a meter platos bastante más elaborados, platos bastante más hechos y la verdad que ha sido, fue un acierto, vamos. Fue un acierto en su momento y no perder esa receta y ese es el cariño de este plato. Efectivamente, hablamos de identidad, hablamos de sensaciones. Lo decíamos el otro día en el primer programa que hicimos, que maridar, vamos a llevarnos bien, acompañar, armonizar la comida con el vino, era algo que al final era poner a flor de pie los sentimientos, ¿no? Cuando alguien come algo. Dinos tú, ese rabo de toro con esta, digamos, esta sensación de la casa, ese plato de la casa, ¿a ti qué te evoca? ¿Qué es lo que te evoca a ti? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué se va a encontrar al comenzar aquí? Pues mira, hay que hacerlo como todo lo que se prepara, con todo el cariño del mundo. Y se va a encontrar un plato totalmente elaborado, totalmente casero, con todos los productos naturales, con, no va, porque el rabo no va, no va frito, va horneado, que vamos a meterlo, precisamente lo vamos a meter en el horno ya, estamos preparando el horno, lo vamos a meter ya, para que veáis. Bueno, pues esto se salpimenta todo y se mete en el horno. Es verdad que hay gente que lo fríe, hay gente que lo, nosotros intentamos que sea totalmente más natural y que sea un poco más sano, ¿no? Dentro de... Bueno, esas almas de casa, que vayan tomando nota, ¿eh, Antonio? Sí, sí. Vamos a robarte algunos detallitos de esa receta, porque por supuesto hay que venir a probarlo aquí, a Barca Rasquilla. Pero bueno, una recetita, así, unos detalles, para que en casa también lo puedan hacer. Claro que sí. Bueno, pues ya nos vas diciendo, Antonio, exactamente en qué consiste esta receta del rabo de toro. Te explico. Bueno, pues Antonio, cuéntanos esta receta, este rabo de toro aquí en el bar, restaurante Rasquilla, ¿en qué consiste? Pues mira, el rabo de toro, la verdad que ya te digo, como te he dicho antes, pues ponerle mucho cariño y, pues mira, consiste en el... Yo lo he hecho, la cebolla, yo lo como todo incluido. Yo le frío los ajos, si es verdad que le frío los ajos, se los saco y después le cojo, le cojo, le cojo los ajos y se los saco, y se los doro. Yo le doro los ajos y los saco. Y después le he hecho el rabo de toro, le he hecho el tomate natural, la zanahoria y la cebolla, mucho temoate, mucha zanahoria, mucha cebolla, y todo incluido. Le he hecho un chorreón de una buena porción de vino, de aquí de la tierra, y también un poco de brandy. Esa es la ejecución del rabo de toro. Cuando ya ahora cojo los ajos, hago una maja con su aceite, con sal, con el vino, y cuando esté todo ya viviendo, se lo he hecho. No tiene más historia. Eso sí, seis horas. Tiempo. Tiempo. Tiempo, tiempo. Bueno, pues nada, nos vamos a ir ahora, pues ya está la receta casi acabada, nos vamos a ir a hablar con Rocío, y vamos a maridar, vamos a ver cómo se lleva de bien con los vinos. Tú, en el tema de textura y tema de sabores, ¿qué dirías de este plato? Hombre, este plato, para mí, es un plato, es verdad que es un plato, un poco el sabor, es un sabor muy dulce, para mí. Lleva mucha zanahoria, mucha cebolla, y es verdad que hace falta algo que rompa un poco esa dulzura, para mí. Muy bien, pues nada, pues mira, aquí Ada, Ana, Rocío, aquí huele, vosotras sí que traéis fuera. Yo estoy ahora mismo que huele de maravilla. De gloria, así que vamos para allá y vamos a ver cómo se lleva de bien este plato con los vinos que no ha traído Rocío. Perfecto, pues nos vamos fuera tranquilamente para ver con qué podemos maridar este plato. Bueno Rocío, no sé si estás oliendo todo lo que hemos estado nosotras ahí en la cocina, pero nos venimos ya contigo porque lo que toca es la parte importante también de esta sección que es el vino. Fenomenal, lo estaba deseando porque lo estaba oliendo y ahora que lo estoy viendo, qué cosa más rica, enhorabuena Antonio, yo estoy deseando pues unirlo y maridarlo y el que bien se llevan con los vinos que traemos hoy. Sí, pues mira, como has venido, traigo el plato ahora mismo y la verdad que sí, que vamos a darle a ver con qué podemos maridarlo, porque aquí la verdad que la gente se lo, hay poca costumbre de eso. Claro, entiendo que perfectamente y se intuye que lo que piden el vino con el rabo de toro es un tinto, ¿no? Por regla general. El 90%. Claro, y con un fino, ¿no? Solo con tinto, bien, bueno, pues la propuesta que traemos hoy desde Robles y hay que arriesgarse porque el tinto que tiene, el tinto tiene crianza oxidativa, tiene esa potencia de estructura, tiene esos aromas a fruta, ¿por qué no maridarlo con un increíble, oloroso, ecológico, piedra luenga, que tiene esos ocho años de crianza oxidativa, tiene esos aromas tan ricos a nuestra Pedro Jiménez? Es que en nuestra gastronomía tenemos que maridarlo con nuestros vinos de uva Pedro Jiménez y para eso tenemos, pues, ese oloroso, bueno, es un color caoba tan bonito, brillante, que se asemeja mucho incluso al color que tiene el brillo de tu rabo de toro, que no solo es que huela riquísimo, sino es lo apetecible que es solo verlo, ¿no? Con esas zanahorias, esas patatitas, exquisitos. A ver, ¿por qué lo vamos a, qué bien se llevan o a ligar o a maridar con un oloroso? El oloroso tiene una nariz, pues, como digo, muy potente, con esa crianza oxidativa embriaga de ese dulzor de los apes de Jiménez, pero con esa madera de roble americano, con ese tostado tan apetecible que lo une a ese aroma que da el rabo de toro, pues, a esa potencia de la carne, de esa salsa, de ese sofrito tan rico que has hecho y al dar ese sorbo, la estructura del oloroso te envuelve la boca, tiene una estructura potente que acompaña fenomenal, incluso en salsa, el bocado del rabo de toro, que es, pues, la carne con ese sabor tan nuestro, ¿no?, que tiene el rabo de toro y que hace que la combinación de los dos sea un auténtico placer, ¿no? Bueno, pues, es verdad, ¿no?, que siempre decimos, ¿no?, tenemos la costumbre de decir, ay, pues, venga, la carne, con un buen tinto, a mí me ha sorprendido ya a partir de ahora ya el rabo de toro me lo vemos con oloroso seguro, porque además, como ya dices, le saca otros sabores, ¿no?, que a lo mejor no estamos acostumbrados a apreciar, porque el vino también puede robarlo, ¿no?, o menorizar esos sabores que a lo mejor según el vino, tenemos una curiosidad, tenemos una curiosidad con la potencia que tenemos delante, porque hemos empezado este programa con algo muy potente, si, 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 no hemos ido poco a poco, rofío, así como que nos hemos tirado a la piscina, así, ha sido como eso, porque vamos a llegarnos bien, claro que sí, bueno, y como debe ser, tenemos una intensidad media alta en un bocado de rabo de toro, por lo tanto, en boca, vas a estar hablando con tus amigos, con tu familia, y el rabo de toro va a estar ahí, y con ese sorbito del oloroso ecológico, que tiene ese punto de frescura, además de nuestro recuerdo de la Pedro Jiménez y de esas crianzas tan importantes para nuestros vinos, va a hacer que esa prolongación sea aún mayor, por lo tanto, van a estar acompañándonos durante mucho tiempo de nuestras tertulias con nuestro plato de rabo de toro, es una armonía perfecta. O sea, que lo que hay que hacer también es romper con lo establecido. Totalmente, y querer mucho nuestros vinos, que es que no pensamos muchas veces en ellos, y nuestra gastronomía realmente está asociada a nuestros vinos, a esas historias, y tenemos que romper un poco esa lanza y totalmente, y además enriquecedor. ¿Cuántas veces te han pedido un oloroso con un rabo de toro, Antonio? Yo recuerdo ninguna. Ninguna, luego, fíjate que estamos planteando algo que yo creo que es muy interesante porque hablábamos el otro día de vamos a llevarnos bien, es armonizar, es, digamos, maridar, es acompasar el sabor, el aroma y las texturas. Hablamos de qué parte del paladar se activaba, qué parte era la que nos daba los salados, los amargos. Con este vino que lo tienes delante y que, bueno, que estás probando ahora mismo, ¿qué resaltaría ahí ambos de este marivaje? Pues, mira, realmente cuando tú das un bocadito a un rabo de toro tan rico, es la jugosidad, ese punto de grasita, esa longevidad del sabor de la salsa, cuando lo unes con ese sorbo de oloroso, en este caso un oloroso fresco, lo que hace es potenciar que las papilas gustativas, sobre todo en la lengua, las partes laterales de esa salinidad y las partes incluso ácidas, se estimulen de tal forma que te apetezca volver otra vez a dar otro bocadito del rabo de toro. Entonces, lo que hace esa armonía es crear una maquinaria continua para el disfrute de la unión de ellos. Entonces, es perfecta. Es un plato que para mí el rabo de toro es un plato muy suave, el sabor es suavito y lo, claro, con este vino la verdad que te da un... Te potencia, te potencia ese sabor. Hablamos el otro día, fíjate, que lo estamos probando, tú fíjate que ese salivar que no hace ahora mismo, fíjate como no dejamos de salivar y como el gusto sigue y sigue y sigue porque al final el organismo lo que nos está diciendo con la saliva es quiero más, o sea, dame más comida. Yo creo que eso es la parte bonita de entender lo que es una armonía de un vino y una carne, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, es que te paras y no paras, no paras, que no paras y te lías y es lo que tú dices, que parece que no, que nunca termina, que estáis siempre, estamos siempre ahí pendientes de a ver si, a ver quién se come el último. Voy a dar una pequeña pincelada, me la puedes tomar o no, ya tú eres el chef y el cocinero de tu restaurante y realmente durante la receta he estado escuchando que utilizas un poquito espirituoso, un poquito del coñac o de brandy, ¿no? ¿Por qué no un poquito de los vinos generosos, de ese punto doloroso que le va a dar, primero, menos problemas con el alcohol, por lo tanto, lo vas a evaporar antes y segundo, esa concentración de aromas muy nuestros que junto con este vino al tomar ese sorbito va a ser una explosión de unión, o sea, realmente, te invito a que cocines con los vinos con los que maridamos. Pues el próximo lo voy a... La verdad que le pongo vino fino. Ah, fenomenal. Le pongo vino fino, creo que lo dije antes, no sé, creo que le pongo vino fino y le pongo, es verdad que le pongo coñac o brandy. Es verdad que ponerlo con oloroso, pues sí. Bueno, vamos a aprender hoy un montón, ¿eh? Es cosa de cambiar un poco el vino, pero vamos, que yo creo que, claro, si lo maridas con oloroso, tiene que ser diferente. Bueno, Rocío, y el salto pirueta que decías que íbamos a hacer un doble tirabuzón de maridaje, ¿qué es lo que no has traído? Claro, este programa va a ser lo que va a ser. ahora viene la sorpresa, la sorpresa. Hemos dado como un paso medio fácil y el oyente lo va a entender porque el oloroso es muy rico y con este rabo de toro va perfecto. También el oloroso es un vino fuerte, Es potente, la mejor gente que tenga el paladar no tan acostumbrado a nuestros maravillosos vinos que necesite como algo un poquito más sufrido. aquí, con la siguiente, con la siguiente opción vamos a juntar todavía esa complejidad de choque, pero con eso que estás comentando, esa necesidad de suavizar un poco y armonizar con unos aromas un poco más exóticos, un poco más diferentes al que estamos hablando de un oloroso. Bien, pues con este mismo oloroso maceramos en bodegas Robles, unas especias en ecológico exquisitas, ese punto de ajenjo y genciano convirtiéndonos en un vermú exquisito ecológico VRMT con un punto de canela y un punto de roguero. es que ahora mismo se me van los ojos, estoy salivando todo el rato, estoy disfrutando de este momento, Rocío, porque es una experiencia nueva, porque ya lo van a saber los oyentes cuando lo hagan en sus casas o cuando se vengan aquí al barcar rasquilla, qué experiencia para el paladar. Total, porque aquí vamos a romper realmente los esquemas, vamos a tomar un rabo. ¿Qué nos aporta el vermú con ese rabo de toro? Claro, ese punto de rabo de toro grasito y de estructura y potencia, cuando tú tomas un sorbo del VRMT, del vermú ecológico, ese punto de canela, lo que hace es aterciopilarte la boca. Es curiosísimo, lo que te hace es subirte los aromas a nariz, que se le llama el retrogusto, más... ¿Usted lo está diciendo Antonio? Es que lo estamos probando y no tenemos ni hablamos. Es que potencia el sabor, mira, se potencia el sabor de la canela. Claro, y es verdad que el rabo de toro yo te he hecho un poco dulce, es verdad que el vermú también, pero ahí hace un... tiene un sabor totalmente diferente. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. En serio, porque estoy aquí saboreándolo y la verdad que sí. Pues tiene que venir todo el mundo a sorprenderse, ¿eh? La primera que ese rabo de toro con el vermú de Robles. La propuesta es lo divertido, porque cuando comes es un placer y una necesidad, pero el probar estos vinos con estos platos es... ¡Ay, Dios mío, qué divertido, qué bueno, qué rico! Y esa es la idea, ¿no? y no estamos saliendo de nuestra Pedro Jiménez con nuestros vinos y de Bodegas Robles. O sea, se puede disfrutar aún más con un vermú y tu rabo de toro y una buena compañía. Pues la verdad que sí. Hay que sacarle partido pues a esas las gustativas que tenemos que muchas veces como que nos encasillamos en ABC y hay que salirse de ahí. El primer sorprendido soy yo, ¿no? En serio, serio. Pero por eso estamos... Por eso vamos a llevarnos bien porque vamos a aprender un montón en esta sección. Es sorprendido de Bodegas Robles que soy yo porque la verdad que me ha llamado mucho la atención. Yo me veo a todo el mundo haciendo hoy a rabo de toro y comprando el vermú para probar. Si no que cerca de aquí que Antonio nos tiene ahí ya una olla de rabo de toro, vamos, para que venga todo el mundo a degustarla hoy. Totalmente. Por eso ha venido aquí Bodegas Robles con nosotros a Onda Cero y por eso ha dicho Nia que nos vamos a dar un paseo por toda la campiña que vamos a disfrutar con todos los restaurantes, los bares, con toda nuestra gente, con todos los oyentes y vamos a hacer que disfruten aún más de la cocina. Vamos a ver, tenemos joyas gastronómicas y joyas enológicas y ya es la hora de unirlas y que se lleven bien, ¿no? Es la hora, ¿no? Y nosotros pues vamos a poner ese granito de arena. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que ahora mismo yo te veo que estás disfrutando mucho. Francis está disfrutando de este momento también. Yo la verdad, efectivamente, la verdad que estoy disfrutando porque me estoy dando cuenta que el espacio que hemos empezado en Onda Cero Montilla es un espacio que lo hablaba antes con Antonio, que quizás haga falta, hacen falta profesionales en la hostelería, hace falta gente que nos instruya, que nos guíe y hoy, bueno, para mí que Antonio sea todo un descubrimiento y un placer positivo el hecho de maridar el rabo de toro que es algo tan entrañable, con algo tan novedoso como un vermut, pues yo creo que es lo que estamos poniendo sobre la mesa, que hace falta y que debemos de seguir, ¿no, Antonio? Sí, totalmente, vamos, la propuesta es buenísima. Antonio, ¿qué te llevas con el día de hoy? Pues mira, me llevo que se puede ofrecer cosas diferentes a la gente, claro, y aparte, porque es un tinto, oye, mira, pruébalo con esto, algo diferente. Atreverte a ofrecer para que la gente pruebe. Y algo muy nuestro, tenemos que creernos la maravilla que tenemos y tú eres el que lo va a poner en marcha porque eres el que te acercas al consumidor y al disfrutor, o sea, que realmente perfecto. Bueno, pues hoy nos quedamos entonces con esta súper receta, este plato estrella de Barca Rasquilla, Rao de Toro. Y que vamos a seguir comiendo. Nosotros seguimos comiendo con ese oloroso o con ese vermú, esas dos opciones de roble y a la gente, bueno, pues invitarla a que venga todo el mundo ya a probar este magnífico plato con esos maravillosos vinos. Pues vamos a brincar como siempre y como vamos a como siempre que va a ser hoy nuestro primer día con nuestra frase, ¿vale? Para terminar esta sección, ¿de acuerdo? Así que a la de una, a la de dos y a la de tres todos juntos. Vamos a llevarnos bien y a disfrutar. Verdejo Ecológico de Bodegas Robles El primer verdejo andaluz crece en Montilla entre amapolas, lavanda y tréboles salvajes. El frescor de la uva verdejo con los recuerdos de la campiña cordobesa.